Hoy les voy a enseñar a preparar un rollo de carne de res con pollo. Oh, combinado entonces, suegra. El que es, ya sabes, vamos a hacerle su visado a mi hijo que ahorita fue un partido y ahorita le vamos a dar la sorpresa. Uy, que más le gusta, suegra. Sí, ya ves. Y pues aquí tengo mi ayudante estrella. Bueno, vamos a empezar con los ingredientes. ¿Aquí qué se ocupa? Muchas cositas, miran. Pero está bien facilito. Vamos a ocupar, yo aquí son 300 gramos de pollo. Ya lo licué, ¿ves? En la licuadora. Ah, está licuado. Está licuado. Y son 300 gramos de carne, de res. Viene siendo pimienta, sal. Aquí están, miran. Un consomé de pollo. Un consomé de pollo. Orégano en polvo. Tres ajos ya finamente picaditos. Ahí está. Dos huevos. Paprika. Aquí le vamos a poner un juguito Maggi para que, para que sazone rico. Y dos papas. Aquí ya las pelé. Ahí las tengo ya en agüita. Están crudas las papas. Están crudas. Ahorita las vamos a rayar. Y pues aquí unos chilitos así. Unos chiles jalapeños. ¿Son jalapeños? Son jalapeños. Ustedes le pueden poner al gusto. Y si no, pues no, porque si hay niños, pues no le pongan. Y aquí son 200 gramos de quesito. Mira, ya los rayé. Ok. Pues ahora sí, plebes, manos a la obra. ¿Qué es lo primerito que va a hacer? Vamos a empezar. Vamos a echar aquí la carne, miren. Vamos a revolverla de una vez. Uy, se pegó. Ahí, miren. No se deja, no se deja. ¿Cuánto es de carne, suegra? Son 300 de carnita y 300 de pocho. Es de res. Es de res. Y este es de gallo. Media pechuga, fíjense. Media pechuga pesó 300 gramos. Pues aquí lo vamos a revolver. Miren, ya me quité el anillo. Ok. El anillo de compromiso. Es mentira. Ay, este anillo ya tiene como 50 años. Bueno, vamos a revolver la castaña. ¿Y qué se le va a echar ahora? Ahorita ya le vamos a echar, ya le vamos a empezar con los condimentos. Vamos a sacar una cucharita, ¿por qué? Para no se cierren a otra mano. Vamos a echarle la pimienta. Dejamos aquí la cucharita. Ok. Vamos a echarle la pimienta. Ahí va, miren. Vamos empezando ya. A condimentar. A condimentar. Vamos a echarle tantita sal, porque también le voy a echar tantito polvito de consomé. Para que no nos salga salado. Ok. Miren, ahí va, miren, plebes, miren. Ahí va. Todo de un jalón. Bien facilito. Bien facilito. Aquí está el polvito. Ahora va el consomé. El consomé. Ahí va, miren. Ahí va todo. Tantito orégano. Este orégano yo lo molí en la licuadora, pero ya es que lo venden también molido. Tantito aromatizante de orégano. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Todo le vamos a echar. ¿Qué más? Los ajitos. ¿Qué más? ¿Cuántos ajos son esos? Son tres. Ok, ya los tiene picaditos. Estos los rayé, fíjate. Ah, son rayados. Sí, donde rayo el queso los rayé. Qué buena técnica. Sí, pero ya pedí. Sin rayarse los dedos. Ay, ay, no, hombre, un ave me arranqué el pedazo. Ay, no, se siente bien, fíjate que también me ha pasado. Ay, para lavar la losa tardé como una semana que me dolía. Ay, no. Bueno, pues aquí le vamos a seguir. ¿De condimento ya está? Ya está. Ahí está, vamos. Todavía le faltan unas cositas. Bueno, no, le falta, ¿verdad? Sí, le vamos a echar aquí, aquí son dos huevos. Ay, vale, voy a calar con un huevo, para que no me quede tan aguado. Aquí quedó como un huevo, como un huevo y medio. Ok. Ahí está. Y bien batidito. Bien batidito, pero es que salga bien rico esto. Bueno, pues aquí va, vamos a seguir con la paprika. Uy, esa está cerrada. Ay, esta no se, esta no se, no se le va. No, pues con esta mano, porque con esta. Paprika. Me he tocado la carne. Ok. Ahí va. ¿Y ahí mismo se le va a poner jugo magui o es en otro paso? No, no, aquí, todo le vamos a poner aquí. Ah, aquí, ahí va también. Aquí va todo de volante. Ya, casi se termina, es puro. Ya, ya. Puro, ¿cómo se dice? Puro. Ya. El merjurje. Oh, el merujunja bien remolidito aquí. Y ahí va. Vamos a echarle tantito jugo magui. Ahí está, miren. Ay, se me hace que esta ni la abrí. Y... Ahorita la abro. Hay que seguirle. Hay que seguirle, plebes. Yo creo que viene siendo lo último, va a ser el jugo magui. Lo que pasa que lo voy a abrir, plebes, y pues me voy a tener que lavar las manos. Sí, pues para terminar de... Ahorita. Pues aquí está, miren, bien molidito. Ahorita vamos a empezar a la machacadita. Pues ya abrimos el jugo magui, plebes, y aquí le voy a echar unas gotitas para que agarre bien rico el sabor. Muy bien. Y se va a batir otra vez. Y lo vamos a batir otra vez. Ya con las manos. Ok. Ya este es el último... Otra vez limpias. El último paso de la carne. Es el último paso. Aquí lo vamos a dejar reposar unos poquito, poquito. No crean que... No crean que... Pues en lo que se prepara el otro, ¿verdad? Sí, mientras hacemos lo demás, ya va a estar listo esto. Pues aquí va a quedar la bolita. Ah, miren, plebes, se me olvidó decirle que 100 gramos de tocino. Yo compré 30 pesos, sí, que viene siendo como 100 gramos. Miren, ya lo pusimos aquí. En un papel encerado. Ahí está, ajá. En un papel encerado y le vamos a poner otro encima. ¿Y eso para qué es? Pues para irlo machacando, mija, miren. Ah, así lo va a aplanar, entonces. Así lo voy a aplanar. Ahorita usamos el bolillo. Va a ser con la mano y con bolillo. Ajá. Acomos más, acomos bien ustedes, ¿eh? Uy, se ve muy grande. Parece que con esto... Sí, tiene que alcanzar para el plebón. Ay, porque mi hijo de buen diente. Somos. Viene de familia esto. Sí. Pues ahí va, miren. Ahí le están poniendo. Vamos a checar el bolillo, miren. A ver, vamos viendo hasta dónde le llegue. A ver, vamos a checar. Miren, qué bonito. Ahí va, miren. Ahí va, miren. Eso va a aplanar que quede así de un solo tamaño, pues, toda la capita. Que quede así igual de gordito. O de flaquito. ¿Y qué forma va a tomar? ¿Tiene que ser rectangular? ¿Como medio circular? Un rollito larguito. Ok. Es rectangular. Rectangular. Es rectangular. Aquí, aquí. Entonces, así le vamos a seguir hasta que le quede la forma deseada. Vaya. Parejita, como ustedes, como ustedes le vayan haciendo. Ok. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ay, no, no. No está bien, como está va siendo loca. Para que vean que su hijo no es el culpable. Yo lo defiendo. Le voy a seguir, plebés. Sí. Yo voy a seguir. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Pues, ahí quedó, miren, plebés. Ok. Ahí quedó rectangular. Ahí quedó. Y lo vamos a meter unos 20 minutos al refri mientras partimos la tapa. Bueno, mientras la, ¿cómo se dice? La rayamos. No se le viene a hablar así como a mis hijos, que no me atore yo. Mamita. Ay. Ya se le dice. Bueno, vamos a refrigerar, plebés. Y ahorita seguimos con las papitas. Ok. Ok. Ya viene, plebés. Así le vamos a arreglar la papita. Va a ser una papa entonces rallada. Pero dígame que lo hice chiquito. Viene siendo como para dos. Fíjense que ese rollito está bien hacerlo más grande, como para una cena especial. Ok. Como para Navidad también, sirve como para Navidad. Para una fiesta, un convivio chiquito y especial. Sí, un rollo más grande. Ahí va. Ay, así la voy a dejar ya. Y una papita rallada entonces. Sí. Ahí va. Voy a rayar la otra por si acaso ocupo. Ok. Pero como está chiquito, yo creo que con una sale. Dos papitas o una y media o dos chiquitas. Ahí voy. Ay, tantele. Oye, qué rápido con esto. ¡Listo! No se vaya a rayar los dedos. Ay, está como que hago que sí se va. No se vaya a rayar los dedos ya. No, mija, porque ya sería una carne extra. Hay que tener mucho cuidado. Sí. Porque ahí está, miren. Así les va a quedar. Ok. Ahí está. Parece quesito. Ahí, ¿verdad? Qué bonito se ve. Sí. Pues así la vamos a dejar. Ok. Y ahorita, ya mientras la voy a exprimir, ¿eh? Porque tiene que estar bien exprimidita. Ok. Ahí va. Pues aquí está, miren, bien exprimidita la papa. Ok. Nada de agüita. Nada. Se quita, se quita. Oye, con mucha fuerza. Me falta hacer pesas. Sí. Ahí va. Y la carne ya salió del refri. Ya salió del refri. Aquí la tenemos esperando el siguiente paso. Acá va. ¿Qué es lo que sigue ahora, suegrita? Ahora vamos a poner aquí la carne. Se va a rellenar ahora el rollo. Ahora sí se va a rellenar. Va a ser como un sushi de carne. Ahí ya. Pues vamos a empezar, miren. Vamos a echarle aquí la papa. Ya puse a precalentar el horno, ¿eh? Muy bien. Va a ser al horno, entonces. Va a ser al horno. Ya lo precalentamos para que entre y que se coza bien cocidito. Mira, como les dije, es una papa porque es un rollo chiquito. Ok. Pura papita lleva entonces al queso chiquito. ¿Y el queso, mija? Ah. Ahí va el queso también. No, esto va a ser gourmet. Tienes que aprender bien porque... Porque a mi amorcito le gusta. Se lo voy a hacer. Ya viendo su receta, suegra, ya fácil lo hago. Vas a aprender de volada. Sí, aquí las tengo, miren. Ay, pero a ver qué día hacemos un rollo grande. ¿Qué te parece? Uno gigante, lo vamos a llamar. Como dice la Dani. Sí. Y ahora ya quedó la papita. Ahí está, miren. Ahora le vamos a echar el quesito. Muy bien. Acá está. Ay, con mucho queso. Ay, sí. Para que se derrita. Me encanta con este queso. ¿Queso para derretir, please? Este es queso chihuahua, ¿verdad? Queso chihuahua. Queso Santa Clara, le eché yo. Puede ser queso Oaxaca. Uno menonita que venden. Está bien rico. Pues aquí va, miren. Fíjense que como está muy chiquito, siempre le quedó como unos 100 gramos nada más. Ok. Ahí está. Así lo vamos a dejar. ¿Y ahora qué sigue, su hijita? Yo creo que para llenarlo bien así, todo que quede bien acá, le vamos a echar unos chilitos. Ah, es cierto que los había tatemado. Pero esos son picosos, ¿verdad? Son tatemados. Sí, mija, pero para tu hijo. ¿Pudieran ser poblanos también? Es cierto. Va a quedar encantado con los chilitos. Sí, puede ser del que ustedes gusten. De los poblanos que no pican a veces. Ándale, ese nomás da puro sabor. Sí. Este da sabor y da picor también. Y no tan fuerte también, o sea, es un picor leve. Sí, porque le quitamos las semillitas, lo desvenamos y nomás así huele bien rico. Picor sabroso. Sabroso como me gusta a mí. Sí. Así que a mí me gusta mucho chilito. Muy bien. Por eso mis hijos comen con mucho chile, por lo que vieron toda la vida. Pobre que pobre. Pobre que pobre. Lo mandaban. Sí. Ahí está, miren, ahí quedó. Uy, se ve bien rico. Se ve muy bonito, ¿verdad? Se ve muy bonito. Ahora sí vamos a empezar a darle vueltas. Muy bien. Acá está. Ah, ya se va a hacer el rollo. Ya, mija. Así de rápido, sin rollo. Así, así, así. Ya se va a hacer el rollo. Sí, mucho rollo. Ya se va a hacer el rollo. Así de rápido, sin mucho rollo. Se va a hacer el rollo. De volada. Ni yo me entendí, pero ahí va. Ay, mija, te viste como cantimblas. Dije yo, yo soy la que estoy. Pero no, ya vi que tomaste segunda. Ahí va, miren. Sin apachurrarlo, sin apachurrarlo mucho, ¿eh? Se mira bien fácil cómo le hace. Claro, claro, mija. Ya tiene técnica. Sí, pues ya sabrá, mija. Ya voy a cumplir 60 años. ¿Tan rápido? Ay, qué rápido se va el tiempo. Sí. Por eso hay que disfrutar la vida, plebes. Comer rico, bailar, y bailar, y bailar, y bailar. Nadar. Nadar. Primero que nada, primero que nada, ¿verdad? Miren qué bonito, plebes. Qué bonito se está viendo. ¿Verdad? Bien bonito se está viendo. Ah, pues aquí le vamos a tapar las orillitas. A ver, ¿cómo le hace? Otra vueltita, otra vueltita. Ah, sí, pues para que se termine nomás de cerrar aquí, pero pues ya está. Para que quede, para que quede, para que quede bien ahí. Ok. Ahí está ahí, y se le va a hacer acá. Van a ver cuando se lo haga bien grande, plebes, hasta sopita les voy a hacer. Este me gusta mucho como para Navidad, como para Año Nuevo. Ay, sí, qué rico. ¿Verdad que sí? Ya huele a Navidad, menos, no sé cuántos sábados faltan. Ya se está quitando el calor. Sí. Pues ahí está, ¿eh? Ahora sí vamos a, ahora sí vamos a seguir con el tocino. Muy bien. Pues aquí ya vamos con estas tiritas. Terminando. De tocino. Ok, va a ser un rollo de carne con pollo relleno de papa y queso envuelto en tocino. Y el puerco faltaba. Así que sé el título. Así como va. Ahí va, entonces. Está combinado. Ay, güey. Ay, se me está cayendo esto. Se van a enojar porque dijo la palabra esa. Leves que creen, esa es mi grosería. Y mi hijo siempre que digo así se ríe tanto porque como nunca me voy a decir nada. Ya sé. Y se burla de mí. Aquí lo vamos a poner. A ver, que caiga aquí. Que cayó la res. Ya cayó. Uy, se me salió poquito. Vamos a ver. Ay, apachúrrele. No hay nada que no se pueda revendar. No, hombre. Para todo hay maña. Sí. Menos para la muerte. Vamos para allá. Pues. Unas más pronto, otros de aquí. Pues, ahí está. Ahí lo vamos a dejar. Ahora sí. Le vamos a dar otra vueltecita. Ok, para que se quite el papel. Para que se quite el papel. Totalmente. Ahí va. Y ahí quedó. Ahí está. Guau, qué bonito se mira. Ahí va, ahí va, ahí va. Y ahora, ¿y ahora qué sigue su grita? Y ahora, pues, vamos a envolverlo. Ay, este tocino sí que está larguito. Guau. Pero mira, ahí va, mira. Mira, qué hermoso. No va a quedar, no va a quedar espacio. No, hombre. No puede ser. Siempre que digo, ay, qué hermoso, me dijo mi hijo. Ay, gracias. Siempre que está. Me llamamos, cariño. Siempre que está cerca me dice así. Ay, no. Que muchas gracias. Guau, se mira bien chilo, eh. Parece una momia de carne. Ay. La podemos llamar. Oh, ¿verdad que sí? Momia de rollo de carne. Ay, parece una momia. Estilo Chepis. Una momia. ¿Cómo dicen? ¿De dónde son las momias? A ver, a ver. No te acuerdas. Ay, no, mi chavo no me acuerdo. Me fallé. Bueno, pues, ahí va, Ira. Guau, se se mira bien bonito. Sí, yo creo que vamos a quitar una tirita porque. Porque le sobra. ¿Verdad? Sí, 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 se ve muy bien. Ahí va. No le hace falta. Ahí quedó. Le sobra. Y ahora va para el horno así, suegrita. Así, porque ya, ya, ya está precalentado. Ok, ¿cuánto tiempo lo va a meter al horno? Lo vamos a meter al horno, viene siendo una hora. Una hora lo vamos a poner. Pero igual lo tienen que estar checando para que. A ver cómo va, para que no se les queme. A mí me gusta bien cocidito. Uy, sí parece una momia, bebé. De verdad que sí. Qué bonito. Aquí ya le vamos a cortar para no ir para abajo, ¿verdad? Y nos hacemos unos huevos con tocino. Qué rico. Aquí le voy a poner tantito la orillita. Ok. Ahí está. Ahí lo terminó de adornar, quedó bien bonito y va para el horno. Y va para adentro, ¿qué ves? Ahí va. A ver. Ay, qué bonito. Guau. Ey, ya estoy comiendo. Qué bonito está Pepo. Qué bonita va en la Pepo. Dimos que no me la sepa. Ya estamos alucinando porque no está mi hijo. Bueno, vamos a meter en una hora a 180 grados. Muy bien. Ahí va. Ahí voy. Y ya quedó, miren, Pepo, qué hermoso. Guau, gracias. Qué precioso. Ahora sí dije. Y qué rico huele. Sí, huele muy rico. Bueno, vamos a partirlo a ver aquí. A ver, vamos a ver. Una hora exactito quedó. A 180 grados. Ay, miren, miren, miren. Miren, qué bonito. A ver, volteé para acá. Ahí está. Guau. Ahí está. Pues vamos a, vamos a rebanar. Mordida. 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 Ya, tráiganme un pastel mejor. Ya sé. De chocolate. Entonces ahora vas a hacer las rebanaditas como el sushi, suegra. Ándale, bien dijiste que parece un sushi. Guau, no, Luis Ángel va a estar encantado. Qué hermoso. Qué hermoso. Guau. Qué precioso. Pues ahora sí, plebos, a probar. Guau, ya está partidito el sushi. Ya lo partí. De rollo de carne. De sushi carne. Pues aquí le vamos a echar una salsita. Sushi rollo. Fíjense que ustedes los deben de disfrutar con frijolito, con espagueti, con verduras así, media cositas, con lo que ustedes quieran, lo que hagan en su casa. Pues yo voy a dar una salsita porque ahorita lo queremos. Resalta muy bonito el plato blanco con los colores de ese. ¿Verdad que sí? Ay, mira, pues yo me lo voy a comer con la mano, plebos. Claro. Vamos a ver. Qué rico se mira, suegra, yo quiero. ¿Qué creen, plebos? ¿Qué? No está bueno. Huele a fiesta. No está bueno, está buenísimo. Está riquísimo. Es la verdad. Ha de cuenta que estoy en una, ha de cuenta que estoy como con Navidad. Ay, sí, fiestas. Voy a, voy a hacer, lo voy a hacer en Navidad, pero un rollo grande. Así, ¿para qué? Para festejar. Este es más personal. Pues espero que les haya gustado. Y háganlo, se los recomiendo. Pues, hasta pronto. Bye. Bye. Yum. Mmm. Mmm. Mmm.